Bueno, la idea es con los parámetros del oleaje, del mar marino. O sea, no irnos solos a las sinusoides, sino combinarlas con los parámetros reales de lo que pasa en el mar. Bueno, hay una parte que es el tracking de los malabares, que lo ha trabajado Gorka, y otra parte que son los visuales, otra parte que son los sonidos, y otra parte que son los malabaristas, con el apoyo claro de Cris y el tuyo, de Dani. Bueno, a mí me gustaría eso, que se siga desarrollando de cara realmente a uno, y bueno, y darle la forma de performance realmente.